Venetán merece notar, de verdad que merece la pena el esfuerzo de los chompes, la no-veral... Amá, date una vuelta con esta. No, 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 no. 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 Habéis trabajado y no dime nada, ¿eh? No, 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 no. Hoy la importancia hay que trabajar la imaginación, la creatividad para ser buenos científicos. Aquí muy robóticos, pero aquí ha sido buenos inventos. Bueno, vean como Josu, carro, costiva da. Josu, si estás por ahí, te puedes acercar para hacer unos retratos que dice el pueblo. Unas noticias, vamos a ver si viene Josu por ahí y empezamos la sosqueta. Bueno, tenemos de casi todo, ¿eh? Mientras los 6.000 euros tienen ahora y no puedo acertar, ¿eh? Los de pasapalabras tienen los 6.000 euros y ni lleva a la natura. ¿Cuánto? Y no ha matado nada. Técimo vape. Vape, ¿eh? Bueno, 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 bueno. De verdad que esta palabra es maravillosa. De verdad, muy bonita, muy bonita. Cuando puedas ir a hacer las fotos. Cuando puedas ir a hacer las fotos, vamos a empezar aquí con el reparto de los premios. Bueno, hasta ahora sabéis que en los premios hay que haber una mano inocente y venía un niñito, una niñita aquí, le sacamos un papelito. Bueno, pues no, en este año como estamos muy informatizados, estamos aquí a tope, pues lo va a hacer aquí el gatito que tenemos de scratch. Él es el que va, bueno, aquí tenemos los voluntarios que han hecho posible, todos los chavales del Colegio de la Reyesa, que han colaborado en toda la mesa, toda esta nación. Seguro la reyesa por chavales, que esto va a trabajar, que esto va también, si no hay quien haga esto, ¿eh? Es que hay un gato chavales, bueno, chicos y chicas, ¿eh? Vale. Entonces, como he estado diciendo, normalmente lo que he intentado hoy va a pescubar, la cera que no va a volar chavales, es casoletán, amengurela, guichu, ¿eh? Y curra, el símbolo del gato que nos dice, bueno, scratch, ¿eh? Él es el que aleatoriamente tiene un programa con todos los nombres de todos los que habéis participado, y entonces los números, vamos, y él mira, tal. Y entonces sacará un numerito, y miraremos en la cerrenda, a ver, nos da, a ver, el número tal es, eta Ixena. Orduben así lo gara, ¿vale? Lehenengo a, va, vi, eta Iruya, ogeita vos, lehenengo a, ogeita vos, ogeita vos, eta norizango da, ogeita vos. Serrenda maratén, da, Mayanen, menjón, ogeita vos, ogeita vos, elardo, 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 el cual es ahora que tal. ¡Pállate por chápolites! ¡Satéltame un poco! ¡Au! ¡Au será! ¡Veito! ¡Eh! ¡Chalo de no más! ¡Eh! ¡Bueno! ¡O no! ¡Astigará! ¡Eh! ¡Venga! ¡U Régua! ¡Mayaren! ¡Mayaren! ¡Argastia! ¡Argastia! Oké. Luego de aquí salimos... De aquí saltamos a la fama, eh. De aquí a televisión. Ale, venga. Vete, vas. Vamos a ver, Madoku, ya. Para aquí sué. Va, se va, aquí va, berriro. Usted te va, es da, berriro, va, vete, se va, jasoco, eh, ya. Si uno saca otra vez el mismo número, aquí el gato se anima por el mismo número, no va a ir otra vez a otro premio, eh. Será, ese le demos, sacamos otro, eh, sacamos otro, ¿vale? Eh, bueno. Vamos a ver. Amén, Dacobo, de César, Iván, a ver, ¿quendó a ver? ¿Quién te va? ¿Quién te va? ¿Quién te va? ¿Quién te va? A ver, Iru, ya, a ver. Obeita, Federazzi, Laura y Sanchola, ¿estámele? Ireme, lice, hermosilla. Mira, bueno, aquí hay un poquito de triunfe, eh, está aquí va, el Icolán, está de una. Mira qué mambo, con... Está ahí Charmix, ya, me pide de ti, ahí, tú, no lo vienes. A ver, acá se va, acá. Aquí hay un poquito de TV, que, 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 que. Bueno, chau, ver, a todos, cuando. Bueno, bueno. A ver, a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Bueno, 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 no estás preocupado, eh, no estás preparado, eh. No, pues nada, no estás, eh. Bueno, un rico a... A ver, este va. A ver, a ver, este va. Es ir un berriro alterado, baña, suya va a dar a coso orduén, este va a dar a codos, ¿vale? De este simba aquí va. Larovei talau, Larovei talau, Larovei talau, Beranta, 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 Larovei talau. Eta da, Arkaitz, Ontoria, Ulanet, Amin! Hombre, Arkaitz, Benchu! Kampión! Hemen denontan, da, eh. Denontan, con esto orri, Arkaitz, MNNNN, Arbacutxoan. Eta, bueno, badau caso, orain, prate que piñe ori, motorra edo, eskabadoli, eh. Eta, orain, ikasko da, ogeta, arzu, vente, bat, nego, vente, bat. Eta orain, irura, 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 genta, emerezzi, irura, genta, emerezzi. Niko Ochandiano, Ulanet, ati! Oio, 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 a ver, Miko! Miko Ochandiano, Tongo! Aquí mucho de Ulaneta, no sé yo, eh. A ver, qué va a pasar. Bueno, bueno, a ver, atrás que bat, a ver, 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 o lanche. Bueno, venga! Urre, goa! Amin, pestejo, bea!